Simplificar. Primero nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Entre 2 sí, porque terminan en cifra par, ¿verdad? Entonces, a cada uno, 168 entre 2 es 84. Luego, ahora debajo, 264 entre 2, resulta 132. Todavía terminan en cifra par, así que de nuevo, 84 entre 2 es 42. Abajo, 132 entre 2 es 66. Todavía terminan en par, así que de nuevo entre 2. 42 entre 2 es 21, y abajo, 33. 21 y 33 ya no se pueden seguir dividiendo entre 2, ¿verdad? Porque ya no terminan en cifra par, pero sí entre 3. 21 entre 3 es 7, 33 entre 3 es 11. 7 y 11 ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número, ¿verdad? Por eso ahí termina. Respuesta, 7 onceavos. Fin. Fin. Fin.